Puso a disposición algo así como 1.300 nuevas fichas que estas tendrían para pagarse hasta el día último de marzo y se consiguió en Ceneval que la fecha para registrarse se ampliara al día 8 de abril. O sea, si definitivamente alguien no agarra una ficha antes de que termine el mes y no paga 250 pesos para tener derecho a examen antes del día 8 de abril, pues no se podrá hacer ya nada. Cuánto en general...